Bueno Guillermo, sin dudas un sueño cumplido para tu gestión, para después de tanto tiempo. Hay luz, mirá, mirá como lo podés ver en las imágenes de Magas en Deportivo. Sueño cumplido. Sí, sobre todo no para la gestión, para el deporte en general y en particular para el mundo hockey, para el mundo del atletismo que van a tener también su pista iluminada. Realmente esto beneficia a todo el polideportivo municipal, el deporte en general y contento porque bueno, como lo dijo el intendente, se tardó unos días más de lo que fue pero cumplimos la promesa que se hizo. Sin dudas la ciudadanía puede quedarse conforme por esta gran obra. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es para los riocuartenses y para muchos que no son de riocuarto, como es la Asociación Regional de Hockey donde todos los pueblos cercanos hacen sus prácticas organizadas acá. Bueno, ha crecido tan exponencialmente el hockey que ya dos clubes más tienen canchas de hockey sintético, así que para nosotros es un verdadero placer. Eso fue bueno, ¿no? Que los clubes se hayan contagiado para crear su propia cancha también. Aún hoy con tres canchas sigue quedando chica la cancha municipal en cuanto a los horarios, seguimos discutiendo los horarios, así que nos sigue poniendo muy contentos y se llevan puestos a todos aquellos que osaron decir alguna cosa sobre esta obra de infraestructura deportiva. ¿Te quedas conforme? ¿Linda obra? Sí, fantástica. La vamos a seguir mejorando, le vamos a seguir dando más luces para que puedan jugar en forma oficial los partidos de la Federación Cordobesa de Hockey y la Liga Nacional. Hoy tenemos luces para entrenar, para jugar partidos mistosos. Ahora vamos por las luces para jugar partidos oficiales, que es un pasito más, un pasito distinto de salto cualitativo que tanto se habla en el deporte. Y para un futuro, a lo mejor no muy lejano, que vengan las leonas. Sí, en realidad en lo personal no me preocupa que vengan las leonas. Si quiero que haya más río Cuartense haciendo alguna actividad deportiva, que haya más chicas y más chicos jugando al hockey, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso nosotros somos, yo siempre digo que debemos ser protagonistas del alambrado para adentro, dejar de ser espectadores, no siempre traer a los de afuera para verlo. Nosotros queremos que nuestros río Cuartense sean los protagonistas del deporte. Muchas gracias. Gracias a vos como siempre.